El rollo de Philly, Isla Gorgona Al hacer las fotografías de la cárcel de las Islas Gorgona Había mucha expectativa, tenía mucha expectativa de ver realmente eso Y no se veía, llega usted y no la ve Ya va apareciendo, va apareciendo la puerta por donde pasaron miles de presos ahí Tantos muertos, tanta gente inocente también ahí que chupó en esa isla Era bastante fuerte La parte de los dormitorios que tenían, los alambrados tenían corriente Y lo llamaban el túnel de la muerte Esa parte me impactó bastante La silla de peluquería, bastante escalofríada Esa me dio fuerte, porque me imaginaba cuántos presos Cuando los iban a afeitar o a peluquear, sentían la barbera en el cuello Los baños eran, como se dice, comunales, pero bastante peligrosos Bastante animales silvestres, culebras, de todo se encuentra allá, es muy bonito Las ballenas, hay de todo, el paisaje es muy hermoso Es importante llevar una cámara gorgona Lleva una bolsita plástica, le hace un rotico y por ahí saca el lente y se protege la cámara Parece importante llevar eso Y los invito para el próximo rollo de Philly Solo en ET Canal El Tiempo